Yo sabía que ella me lo estaba haciendo, eso lo sabía yo, por eso le puse una cámara de seguridad, señores, en mi habitación y la sorpresa que me llevé no fue tan grande porque yo lo sospechaba y nadie me lo dijo, señores esa mujer tiene más de un año con ese tipo, miren como el tipo llega, normal, yo estoy chequeando todo por el teléfono mío miren como está ella, muy contenta, y ella le dice a él, estoy loco porque ese tipo se vaya de la casa no lo he botado porque él me da cuartos, porque él me da dinero para que tú y yo salgamos, para que tú y yo disfrutamos y bebamos porque señores, yo soy patanista, entonces yo me halló raro que cuando yo vengo de trabajar la mujer nunca me da nada, nunca quiere darme nada, siempre está enferma, siempre tiene esto miren ahí el tipo se va a quitar la ropa para entrar a la acción, ahí es que yo entro, señores pero lo que ella no se imagina es que yo sé todo lo que está pasando aquí y yo me hago como que no sé nada, ¿me entienden? para yo agarrar la camancito, para yo sacarla de la casa sin ni uno miren, miren, el tipo ahí está buscando dónde meterse porque ya yo llegué y ella me escuchó miren, miren, el tipo no es allá donde ponerse, el tipo no es allá cómo salir el tipo está súper nervioso porque él está viendo ya que la vaina es de verdad miren, miren cómo está la tipa, miren, miren, ella está normal, como que no está pasando no, miren ahí, y mi madre, miren ahí, yo entré ya a la casa pero yo, señores, o sea, estoy haciendo que como que no sé nada de esto miren, miren, el tipo está queriendo se meter hasta debajo de la cama de tigre quiere que la tierra se lo traiga ahora mismo miren, miren, el tipo está busca que busca, miren, el tipo no es allá que hacer porque que ya él sabe ya que yo estoy en la casa, ¿me entienden? y yo me hice el loco, me hice el palomo, dije buscando, como que no sé nada pero yo sé que ella está con ese tipo hace más de dos años señores, en esos dos años, mi esposa y yo hemos estado juntos para que ustedes estén claros, como cinco o seis veces siempre está de que enferma, siempre está de que enferma y me dijo que el doctor le dijo que no podía tener eso porque ella está enferma señores, es tan tal que el tipo le buscó hasta un papel médico, señores para ella no dámelo, para ella nada más está con él para que ustedes vean, eh miren, miren, yo estoy buscando cuando aquí hay un hombre, o sea, porque no aguanté, ¿me entienden? no aguanté, ¿me entienden? y aquí hay un hombre, búscalo, por favor, búscalo búscalo, parece que es lo que yo entré no voy por el teléfono y el tipo al parecer se fue al parecer el tipo salió miren, y yo de verdad me hallo raro que una mujer tenga un papel médico y que no pueda hacer nada y que entiende y yo busqué por internet, por Google, por todos los lados para ver qué es lo que está pasando busqué por Facebook también para ver si eso podía ser cierto, señores y si una mujer no tiene una enfermedad grave grave, 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 así no puede, señores hacer eso ¿me entienden? pero es decir, la enfermedad es grave pero ella no tiene ninguna enfermedad eso es, pues ella está con su tipo nada más ¿me entienden? miren, miren ya yo estoy, señores desafusiado estoy enojadísimo estoy diciendo, búscame el tipo por favor, búscame el tipo búscamelo, búscamelo, búscamelo que yo sé que el tipo está aquí pero ustedes ven a ver qué va a pasar al final, señores para que ustedes vean cómo es que tú tienes que hacer la cosa para tú poder hacerla bien miren ella no sabe que hay una cámara que le está grabando, eh para que ustedes vean señores, miren yo sigo de que buscando y que haciéndome loco pero ya yo sé que ahí no hay nada ¿entienden? cuando yo vaya para la fiscalía o cuando yo la quiera sacar de la casa que no tengan que darle nada del dinero que tenemos en el banco guardado no tienen que darle nada de lo que está ahí dentro ¿entienden? porque cuando es así cuando pasa una infidelidad tú no le o sea, tú no tienes que darle nada a tu pareja que te fue infiel ¿entienden? yo le estoy diciendo óyeme ¿dónde está el tipo? búscalo óyame le estoy diciendo por favor, fulanita confiésame si tú me estás siendo infiel para ver si yo la puedo perdonar para ver pero ella no me está siendo sincero ¿me entienden? ella me está diciendo que no y que no y que no y que no y que no pero yo sé en realidad que ella lo está haciendo para que ustedes vean señores cómo la persona llega a mentir tanto ¿eh? llega a decir tantas cosas por no ser o sea, por no ser descubierto ¿me entienden? miren cómo ella hace su drama me dice que no que cómo yo te voy a hacer eso a ti que por qué si tú eres mi esposo si yo estoy feliz contigo si tú eres un hombre trabajador si tú eres un hombre bueno si tú eres un hombre que me complace en todo cómo yo te voy a hacer lo malo a ti oigan para que ustedes vean señores cómo actúa la persona que están haciendo las cosas malas ¿eh? eso es para que lo tengan pendiente para que ustedes sepan que realmente la persona es así siempre busca una excusa y siempre hace algo señores como para que tú se lo creas entonces ustedes creen que este mundo puede estar sano señores así como están pasando las cosas o sea eso se ha vuelto una moda en el mundo señores las infidelidades miren yo la abrazo hipocritamente digo no mi amor está bien perdóname escúchame pero con lo mío por dentro yo cuando salí de ahí fui a buscar el camión de la mudanza pues yo llévanme todo y dejarla a ella ahí en la casa entonces su mamá vive fuera del país ella es que está prácticamente sola el tipo que se la lleve para su casa y ya este vídeo es una reflexión para que aprendas con mi contenido todo el que participa es un actor y actriz este vídeo es para reflexionar y no constituye para nada un hecho de la vida real es un acto de entretenimiento para ustedes nuestro público gracias por apoyarnos si te gustó nuestro vídeo regálanos like y suscríbete porque tenemos más contenido que puede interesarte Soto Comunica TV te agradece por seguirlo y lo más importante para él es tu comentario bendiciones